¡Han nacido para ser la voz que enaltece el folclor peruano y con todo su sentimiento musical! ¡Dulce Marisol! ¡Dulce Marisol! ¡Han nacido para ser la voz que enaltece el folclor peruano y con todo su sentimiento musical! ¡Han nacido para ser la voz que enaltece el folclor peruano y con todo su sentimiento musical! ¡Dulce Marisol! 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 ¡Inconfundible en el escenario! ¡Inconfundible en el escenario! ¡Inconfundible en el escenario! ¡Dulce Marisol! ¡Dulce Marisol! ¡Dulce Marisol! ¡Dulce Marisol!